buenos días mis esenciales qué tal cómo estamos hoy aquí una que entre el lifting de pestañas que me da una libertad brutal para que echar rímel y no estar ahí un rato solamente me eché mi crema de aratante y me pinta los labios porque tenemos cita en el ginecología vamos a cruzar los dedos es una consulta importante pero bueno está el día debió ver de noche está todo mojado ahora mismo está la carretera está seca ahora mismo pero día de playa ni de lejos no sé qué está pasando aquí en nuestra zona este verano que no tenemos tiempo de playa muy mal muy mal y nada vamos luego a la consulta a ver qué me cuenta luego os cuento o salimos luego os cuento vamos a hacer la compra porque estamos con ayer compré yo yogures y fruta que nos hacían falta hoy estos nuestros maderes ahora vamos a hacer la compras un poquito más en plan leche y estas cosas y luego para casa pero luego os cuento le hagamos de hacer la compra y llevamos un poco de todo la verdad vamos por ahí pan galletas colacao tomate frito vas a meter primero la silla no esta bolsa es de las bolsas que yo las doblo todas y las tengo aquí metidas veis y siempre las tengo ordenadas leche llevamos dos bricks gastamos 90 euros pero bueno ayer yo fui al súper fría por yogures ya por embutido y por fruta y este no me acuerdo pero poco también hay que mirar mucho las ofertas y hoy había cosas de que estaban la segunda unidad al 50 por cien y había un montón de cosas hay que fijarse bien en esas cosas por cierto cada vez de las ruedas de la silla el dedo manchado cada vez me gustan más mis uñas los voy a enseñar así más de cerca un poquito lo que lo que compramos fui al eroski que hay a la salida de burela ya que vas al hospital pues aprovecho y fui aquí al eroski acércame eso carla así que os voy a enseñar lo que pillamos a ver que también quiere a ver recambio de una fregona papel film vamos a ir rápido porque no es un vídeo como tal de comer semanal dos tiras de castilla para hacer el salsa de la nevera un brócoli brócoli vienen dos dos brócolis porque vamos con el brócoli hoy comemos brócoli látanos sí dos parquetes de jamón york porque estaba la segunda unidad a 50 por cien esto es suavizante una caja de atún no cuatro dos tres y cuatro cuatro cajas de atún y lagarto les queda con detergente y este multiuso salud le gusta mucho lo compro mi madre para para la casa lo terminamos y le gustó tanto que compro otro como mamá galletas para Xana si para de un parado si estas son para Xana venga siguiente dos paquetes de galletas que esto le flipa estas están muy ricas son de avena y manzana están súper ricas para el café de media tarde vamos ideal un paquet de galletas no vienen cuatro dos tres tres cuatro estas galletas en casa a mí no me gustan porque para mí tienen demasiado azúcar tienen demasiado azúcar pero estos que se hacen unas tazadas enormes de leche con galletas pues esto pues esto para dejarla dos botes de colacao no virgen si habíamos ni uno es lo que queda así pero bueno esto va para abajo para la despensa tres botes de tomate frito un pack de maíz 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 miramos este que es la marca ECO octavamente estaba bien de precio además era el último que quedaba voy a mirar si esto no está bonito no mayonesa porque como me pasa con como la otra vez el sol dos de aceituras rellenas de anchos estaba la segunda mitad de precio también veis también por ti dos de macarrones dos de macarrones tres de azúcar no me entres de azúcar ¿cómo es? dos de macarrones dame dos de azúcar dame dos de azúcar dale morena azúcar baila morena baila morena aquí me muera que vino el pelo eh dos de arroz pues estaba también a segunda mitad de precio y se la compra y hasta aquí la compra pillamos también dos packs si compramos dos packs de leche que la dejó Luis abajo en la despensa ya no lo subió y nada más esta es nuestra compra chicas así que voy a ver si las niñas las recogen lo que está debajo lo que está ya en esta bolsa está ahí debajo si luego hay que doblar las bolsas y guardarlas porque yo ya os dije doblo todas las bolsas bien dobladas y las meto dentro de una de esas bolsas el azúcar va a ver dos de azúcar para abajo es para abajo si dos de azúcar el que está roto que queda arriba vale no roto sino medio abierto pues el azul va para abajo el azul es que no se yo creo que si eh con el putamen que mira abajo macarrones opa cuidado que no caro mucho la otra cosa que no aguanta que pesa el atún y el arroz y ya está y el arroz Sofia ¿qué? Sofia está acampada hoy bueno bueno os voy a contar un poco lo que me dijo la cinecóloga hoy eh estuvo leyendo mi historial que fue lo que me dijo telita con el historial eh efectivamente hay que sacarme los ovarios y las trompas el tema de la vagina que este la uretra muy dilatada que yo quería que me pusieran como una malla para sujetar un poquito esas incontinencias que tengo dijo que eso le iba a hablar con el urólogo y si es factible pues lo hacemos la misma operación pero que pasa me dijo yo te recomiendo terminar con la quimio antes de operarte porque si no tienes un riesgo tremendamente alto de quedarte la operación desangrada o sea que cuando termine con la quimio en junio del año que viene me operarán ahora me van a revisar cada x meses voy a ir en diciembre me miro a los ovarios estaban bien o sea que no me tengo que preocupar me hizo una citología y me dijo la citología si no os llamamos en dos meses es que está bien si vemos algo raro pues ya os llamamos por teléfono entonces bueno me metió tanto miedo tanto miedo tanto miedo que dije bueno pues casi voy a esperar a terminar con la quimio y luego pues que me operen porque si no si hay un riesgo tan alto de morirme en la operación dije yo no 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 va a ser que no así que nada de morirme en la operación pero no pasa nada que por eso quieren esperar un poco esto va también para abajo esto yo creo que sí y esto esto también porque hay aquí uno en la cocina o déjalo ahí o déjalo ahí sí para la despensa esto me meto en la despensa y esto va para la lavandería el solzante esto es interesante estos son cupones de descuento que salen bueno pues eso es lo que os decía así que nada ahora voy a ponerme a hacer la comida voy a hacer un poquito de brócoli con huevo cocido patata 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 Yo creo que dos, ¿eh? Yo creo que son latas grandes Tengo aquí a Sofía Cierto, otra receta viral Que la está viendo en TikTok, ¿no? No, en YouTube En YouTube TikTok no puedo usar porque soy menor Tienes razón Y que lleva un yogur natural Gelatina de fresa Vale Ya, va a ir viendo Gelatina Y dos yogures Entonces te falta otro yogur Y luego lo voy a echar en el molde Ese morado que tengo ahí ¿No? Bueno, estos, primero voy a necesitar estos Bueno, pues a ver A ver qué sale de ahí Sácame el brócoli para afuera que voy a hacer la comida ¿Los dos? Sí Dale morena, dale morena, venga, venga Dale morena Estoy como una cabra, ¿no? Sí Y tengo una cubitera Otra y esto A ver qué tal va Lo voy a poner aquí Bueno, al final metió ahí en el molde morado Y además también va a meterlo en los moldecitos Para los cubitos de hielo Brócoli Me sobró ese Porque pillamos yo creo que bastante Ya lo tengo haciendo Brócoli y patata Luego tengo que cocer aparte unos huevos Y una latita de atún Le voy a añadir A ver Despacito, despacito, despacito Ahí Perfecto Perfecto Está tan contenta porque acaba de llegarle un paquete que llevaba unos días esperando Pero no nos lo vamos a enseñar Porque vamos a hacer un vídeo solamente De Zoom Haul De las cosas que pedió En Temu En Temu Esto es de Temu Me ha estado decorando toda su carpeta Con pegatinas de Stitch Ahí está entretenida Será por flores Madre mía Tengo que sacar las pesas de aquí Me tienes que llevar luego las pesas para abajo Para su sitio Vale Y pintalabios Por cierto que es de los que más me gustan Es mate Y este es del Mercadona Del iPlus No sé el tiempo que hace que lo compré Pero bastante Y es rojo mate Y ahora está Carla tomándose un café Que por cierto Mira la taza Qué bonita es Por mi cumple mis amigas Y os quería mostrar Estas galletas De Fontaneda Que son de manzana y avena Están súper buenas Vale un euro el paquete Son caras para las que traen Pero Para tomarte un par de ellas Con el café de por la tarde Están genial Están muy buenas Muy buenas Muy buenas Os las recomiendo Decidí salir de casa A tomar un café con mis hijas Luis está Bueno vino mi cuñado Y el chico de la hormigonera Con el hormigón Y tal Para hacer lo que es la rampla Y yo en casa pues Estos días estuve en el ático Porque estaba viendo una serie Estaba avisado en la serie Pero hoy no Ah express Hoy no la vi Entonces digo no Vamos a salir Te voy a tomar un café de las tres Ah yo un batido o algo Un batido Hay un cacao Hola Mira aquí tienen este Que te pago Que al final este verde con maracuyá Me pusieron esto de pincho Pero esto es mío Porque aquí mis hijas pidieron gofre Mierda Con un pa merendar Que número comas Ay mira yo soy Yo soy Esto A ver yo A ver yo A ver yo Mecánico Mecánico A ver yo A ver yo Tienes que darle tap tap Para la pantalla Vale Solo una vez ¿Qué has hecho? A ver A ver Tienes que darle a Barça Ahora mía Hazme a mí ¿Fútbolista mamá? Me sale un fútbolista No otra vez Yo otra vez A ver qué estás haciendo Perce un barco Mierda Le carga Lleva Sirope de fresa Y Sofía lleva nata No le des nata Xana ¿Y esto? Es un poco así Si ya te lo va a pedir después Ay sí Pues me hubiera comido Me lo voy a comenzar Me saca Me he hecho así No voy a sacar nada Mirad que montón de caravanas Hay aquí En el parque nuevo Cabrero Un montón Caravanas Y autocaravanas Porque las que son de engancha Son las caravanas Mirad Vamos a dar un paseíto Por aquí A ver Cómo está todo esto Yo que te meto por ahí Por ahí Sí Podemos ir por aquí Sofía ¿Podemos ir por aquí Nosotras? Sí No No estaba ya muy convencida Sofía es que viene más Más veces A ver Quiere que la Vea Ole Uy Uy Está nerviosa Qué vocabulario tienen Sus niños Por Dios Despacio Sofía Es más fácil Es más fácil Es más fácil Que se puede ¿Cómo se puede? No, no lo has hecho No Qué vocabulario Estoy flipando Hay que unos niños detrás Y tienen un vocabulario Que es que estoy flipando Son mucho más pequeños Que Sofía Otra más Como Luis está afuera Está ocupado Y yo sola No me sé subir A la silla elevadora Básicamente Porque los brazos No se abren O sea, tienen un tope Ni se abren Ni se levantan Pues Estoy en el vestidor Pero mirad La estampa Que tengo yo Había de aquí Un vídeo De YouTube Y aquí tengo Una por aquí Y la otra por allí Pero Shanna Está como una reina Y toda pachorrona Sí, tápate de la cara Tápate Sí, está hablando de ti Estoy hablando de ti Mira que mismo tiene A él Sí, a ella Sí Qué roja Mira Me va a tirar el ordenador La cabrita Lo llevo un buen rato Aquí abajo Y con el cuento De no poder subir Pero nada Estuve viendo en YouTube Vídeos Porque llevo muchísimos días En ver vídeos De nadie en YouTube Y hola Hola Y estoy viendo Algún vídeo Y nada Un poquito de relax Aquí En mi gimnasio Carla estuvo aquí acostada Se quedó dormida Un rato Ahora tenemos Por aquí A Shanna Y a la Sophie Quiero decir Que sola Sola No estoy siempre Espera Que no sé Si está preparándose Para saltar O si estaba viendo En un espejo Eh Shanna Este está buscando A ver por dónde subir Que te conozco Que te conozco Hola ¿Qué es Shanna? Mira 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 ¿Por qué le soplas? Como aquí en pantalla Ya te escapo ¿Ves? A ver Quien duerme primero Oye Que Nos reímos Pero La La Alma Troste Este ¿Qué es esto? Súper cómodo ¿Verdad Sofía? No dejes Que te lamo la boca Mira Enfadada Contenta Enfadada Contenta Mucho tiene que aguantar Shanna Mucho tiene que aguantar Cuidado con el ordenador ¿Verdad? ¿Verdad? Pues ha pescado Ha pescado Y si comió pienso de salmón Pues Ya haces como Carla ¿Cómo hace Carla? Esa sí Esa sí Ella despabilada Buenos días Mis esenciales ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy Terminando Mi café Me tomé Una Nectarina Además Estaba algo Blandita Que el otro día Cuando las compré Estaban como Más verdes Ay que me da lipo Y más duras Hoy estaba ya más blandita Estaba Más apta Para comer Y Nada Tengo que adobar La La costilla Que me toca hacer De comer a mí Carla tiene una consulta Y la va a llevar Luis Aunque Van a venir de sobrar Lo que pasa es que Luis Quería acabar Unas cosas Que estaba haciendo Y me va a tocar A mí Hacer la comida Así que Bueno Pues Haré la costilla Al horno La voy a dobar Ahora Y eso Y os voy a enseñar Después Eso La disfrutabox Que vino ayer Y como veis Está abierta Y ya Estuvimos mirando No pudimos No pudimos Resistirnos A ver La La disfrutabox Pero bueno Hoy os la enseño Bueno Voy a tomar Estas costillas Aquí En esta fuente Voy a coger Ajo Este ajo Ya está Más malo Que para aquí Voy a coger Ajo Ahí Con una mano Luego No tengo pimiento Pero así que Le voy a picar Una poquita De cebolla Perejil Perejil Bueno Luego voy a echar Especie Luego voy a echar Lo que se me ocurra ¡Suscríbete! 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 eléctrico esto es un batido de banana que lleva proteína esto vamos a entrar en la nevera leche de avena por el mix con café almendra avena arroz y leche está misma para el nevera esto qué es déjame ver que no veo a una cochilla depilatoria esto es agua con limón para la nevera estos son aceitunas verdes y negras sin hueso let's go let's go amigos vale para afuera estos son galletas para hacer galletas de avena preparado para hacer galletas de avena del doctor Ecker una bebida sin azúcar que la vomita en la nevera y me la llevaré el día a la playa esta no sé qué es pone sin calorías que eso para mis oídos es maravilla sin cafeína pues no sé y dos cervezas que esas quedan cosas las cervezas para mi cuñado esto es un corrector y tomate solís que esto lo vamos a gastar fijo fijísimo son tres tomates solís por 200 unamos cada uno así que bueno vamos a ir guardando las cositas lo que es de nevera de nevera y el resto para vaciar la caja más que nada que no esté la caja estorbando a ver qué va a probar Sofía y esa bebida que es yo creo que es agua con gas y con limón ¿no? bueno gas desde luego tiene a ver a ver qué tal a ver mujer déjame probar a mí al limón no sabe sabe a agua con gas normal no me gusta no me gusta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Os gustó mucho, os quedan, te quedan muy bien, te quedan muy bien, te quedan muy bien. Bueno pues, un poquito así hacia atrás para hacer efecto mojado, ¿no Carla? Sí. ¡Olé! ¡Olé! Bueno pues bien, no me alborotos, es que ya se alborota solo. No está alborotado, te estoy colocando unos rizitos. Ah, pues coloca, coloca. Para eso tengo que coger el pelle que tengo en el material, este pelle de rizos. Como veas, suena con la mamá. ¡Listo! Vale. Ahora te digo, vas a notar que cuando te seque eso vas a tocar el pelle va a estar como si fuera una gomina potente. Bueno, pasa nada, hoy me voy a duchar y ya se nos va a ir todo el gel. Pero bueno, ese este de frutis. Comprar para hace dos o tres meses dos botes, uno. Ese es el segundo bote, el primero ya lo acabé. ¿Ya lo acabaste? ¿Y no me lo diste para productos terminados? ¿Te olvidaste? Creo que sí. Sí. Bueno, este. ¿Lo compartimos o me tengo que comprar uno para mí? Lo compartimos, pero te digo, es que tienes más de Nueva York. Está prácticamente lleno. Vale, pues llávatelo. Porque se va, ¿puedo decir dónde vas? Sí. Se va a casa de su novio este fin de semana, entonces se lo va a llevar. Y me quedo yo sin el caño. No sé, a lo mejor me compro uno, aunque sea más pequeño. ¿No había un tamaño más pequeño? No lo sé, es que este lo compró papá, no estaba yo como él. Es que este, por ejemplo, pone 200. Lo tiene que ver. Aquí pone 200 más 50 como de regalo, ¿no? Más informático. Sí, exacto. Lo voy a coger más pequeño para mí, para tenerlo en el baño de abajo y tenerlo a mano para mí. Ese me manejo yo sola. Es muy chuli, porque es azul. Sí, parece mar. Es verdad, parece un mar así, cristalino. Sí, de hecho te pone aquí gel fuerte 0,2. Y pone brillo de larga duración, efecto mojado. Vale, pues por la tarde igual voy a beber y me lo pillo. Vale. Mirad cómo va, le puse, o sea, no le puse muchos grados, le puse como a 175, 180. Y ahí va, va soltando también su juguito. Le eché cebolla, que creo que no os lo enseñé. Y le eché por encima este preparado. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Este preparado es para pollo. Ya sé que no es pollo, pero se lo eché por encima un poco porque este está súper bueno. Le da un toque a todas las comidas. Está súper rico. Yo lo utilizo un montón. Y le eché un poquito por encima, junto con la cebolla. Y a ver qué tal queda. Voy a abrir la, la, para que veáis. Tengo esta máquina de coser, que es del Ikea, que lleva conmigo 500 años. Aquí que soy mortal. Y os podéis creer que no me acuerdo cómo se pone esto. Yo lo pongo aquí. Tengo que darle a la rosca porque aquí ya está metido el hilo, que ya me lo metió Carla porque yo ya no veo un burro a cuatro patas. Y no me recoge el hilo de abajo para juntarlos y coser. Porque voy a coser el mandilón de mi sobrino, que le queda súper largo. Le subí, bueno, lo subí como seis centímetros. Porque le quedaba súper, súper largo. Y lo tengo ya todo preparado, pero me falta terminar de preparar esta cosa. A ver si lo he hecho. Bueno, es digno de enseñar cómo me quedaron estas costillas. Vamos a cortar ahora con este cuchillo. Que corta genial. Vamos a cortar. Está mirando si le llegara un pedido. Está la pobre esperando otro pedido de temo. Vamos a cortarlas y vamos a ir empezando porque Luis nos ha acabado. Y vamos a empezar nosotras. Venga, ¿cortas tú? No. Venga, corto yo. Me he dormido una siesta de tres horas. A ver de noche quién duerme. Tres horas no he dormido. Madre mía, madre mía. De hecho, había quedado con una amiga y mi amiga llamándome, llamándome. Y no escuché ni el teléfono. O sea, le dije, me tienes que perdonar. Se me fue la pinza, me quedé dormida. Luis, como estaba en el jardín haciendo cosas, pues se me fue la olla. Me quedé dormida. No tengo remedio. Hola, Sofi. A ver, Sofi, mira para la cámara. Es que hoy tuvo un cumple. Y no tenían juegos de agua. Con globos de agua. Y se sacaba de duchar, se puso su pijama. De esa tela que es así como muy brilli brilli. Y el coso de Stitch para el pelo. Dale así un poquito para adelante. Para que se le vea la cara a Stitch. ¿Estás cómodo? Estás guapísima, chica. Ja, ja, ja. Bueno, pues voy a despedir el vídeo. Acabamos de cenar. Ahora son una cena de picoteo. Lo hacemos muchas veces. Y nada. Poner el pijama. Y ver un ratito la tele. Así que nada. Os mando un beso muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.